La mañana de este martes se ha dado a conocer que el excandidato presidencial Manuel Valdizón decidió ponerse a disposición de la justicia guatemalteca y ser deportado para así someterse a los dos procesos que tiene pendientes en el país. Según le expresó Valdizón en sus redes sociales por medio de una carta entregada al consulado de Guatemala en Washington, D.C. en agosto pasado, éste indica en uno de sus párrafos, Deseo expresar que como hombre de derecho comprometido y orgulloso de mis orígenes y nación, deseo acudir ante las autoridades de justicia de mi país a resolver las situaciones que se presenten. Es por ello que renunciaré a todas las oportunidades migratorias que podría tener en la Corte de Migración de los Estados Unidos de América y solicitaré se me promueva o permita trasladarme lo antes posible a Guatemala. Ante esta situación se habló con el abogado que tendrá a bien defenderlo en Guatemala, quien aseguró están a la espera de información oficial. Efectivamente, el señor Manuel Valdizón va a ingresar a Guatemala en las próximas horas, podría ser el día de mañana incluso, con el propósito inicial de solventar los asuntos legales que tiene en este país y luego de eso retomar su vida normal. Es un poquito complicado confirmar una hora con exactitud, debido a que las autoridades se reservan esa información por razones de seguridad, pero podría ser posiblemente en los vuelos que ingresan en horas de la mañana, sin precisar hora. Ahora bien, en cuanto a lo que pueda ocurrir después de que ingrese al país, yo lo único que les puedo adelantar es de que hemos platicado y más allá de que exista alguna medida de coerción en contra de él, como alguna orden de aprehensión, sí existe un interés pleno de someterse a los tribunales de justicia y agotar el debido proceso, ¿verdad?, a efecto de poder solventar legalmente su situación. Centeno asegura que una vez Valdizón esté en el país, se procederá a hacer los movimientos necesarios para que éste solvente su situación legal. Sí, la situación viene de la siguiente forma. No es necesario solicitar ninguna clase de audiencia debido a que si existe una medida de coerción, entiéndase, una orden de aprehensión, presumimos que va a ser ejecutada de forma inmediata al ingresar a Guatemala. O por el contrario, si no fuese así, pues él va a acudir personalmente a los juzgados competentes con el propósito de ponerse a disposición y poder dar inicio a cualquier proceso legal que pudiera existir en su contra. ¿Alguno de los juzgados tiene alguna ya programación teniendo en cuenta el retorno a Valdizón? No, 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 no tiene ninguna programación porque definitivamente ellos están sujetos a que él primero se encuentre en Guatemala, ¿verdad? No, no hay ninguna programación. Valdizón debe enfrentar dos procesos en Guatemala. El primero por el caso Odebrecht, donde el Ministerio Público lo señala de supuesto lavado de dinero y asociación ilícita al haber recibido sobornos de la constructora brasileña para financiar su campaña electoral del año 2015. El segundo, la fase 3 del caso transurbano conocido como financiamiento líder, donde se le señala de lavado de dinero, falsedad ideológica con agravación electoral, asociación ilícita y financiamiento ilícito al supuestamente haber recibido fondos del sistema de buses para usarlo en su campaña del año 2011.